Una vez más, la playa oeste del Mendoza Plaza Soping se vestirá hoy de vendimia para celebrar la fiesta departamental tierra de artistas y espumantes. A las 20.30, Dianina Moreno dejará su reinado y será coronada nueva soberana de Guaymallén, que competirá por el Cetro Nacional 2018. En el mismo escenario, a partir de las 21.45, el público podrá disfrutar de la clásica pisada de la uva.Además de conocer a las 21 bellas candidatas, los presentes se deleitarán con la danza y el talento de los integrantes del ballet municipal.Durante los días previos a la elección departamental, las soberanas distritales recorrieron bodegas y lugares emblemáticos del territorio, además de recibir interesantes capacitaciones.Piscina la pisada de la uva, con las virreinas luego de que Guaymallén coronea su flamante reina vendimia al 2018, las virreinas departamentales serán las protagonistas de una nueva edición de la pisada de la uva.Allí mostrarán sus dotes de bailarinas en prensas ubicadas sobre el escenario y extraerán el jugo de los racimos de uva.Los músicos de Santos Guayama le darán el toque de alegría a la celebración, mientras, el cierre del lujo estará a cargo del gran nitomestre, con sus temas de ayer y de hoy.Durante la noche, la gente tendrá a su disposición un patio de comidas, donde los locales gastronómicos del Mendoza Plaza Shopping ofrecerán exquisitos productos en los food trucks. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.